Hoy llegaban contentos pero un poco nerviosos. Es su primer contacto con el mundo laboral. Son 78 estudiantes, la gran mayoría de la universidad regional, que durante tres meses van a realizar prácticas en Caja Rural de Castilla-La Mancha. Con suerte a lo mejor conseguir un trabajo aquí si nos gusta y seguir formándonos. Desde Caja Rural aseguran que estos alumnos forman parte de la cantera de empleados de la entidad, ya que cada año contratan a muchos de sus becarios. Que el 46% de todas las personas que hicieron becas durante el 2016 han generado algún tipo de contrato, se han quedado en la entidad en alguna modalidad de contratos con nosotros. La universidad regional cree que es una oportunidad única para sus alumnos y quiere fomentar esta alianza con Caja Rural. Nosotros presumimos de que a todos los estudiantes le damos la posibilidad de hacer prácticas en empresas, pero prácticas reales, prácticas vinculadas a su titulación, porque significa una mayor formación, pero también significa algo muy importante que ha dicho el director general. La posibilidad de incorporarse al puesto de trabajo. Unos puestos becados con 200 euros al mes y con los gastos de transporte incluidos. A mí me lo cubren absolutamente y yo por unas prácticas así casi estaría dispuesta a pagar, porque es una formación muy buena, pero además estoy encantada. En mi oficina ya fui ayer a conocerlos y muy contenta, muy encantadores todos. Un primer paso para estos universitarios en el mundo laboral antes de acabar su formación.